si nos portamos bien está prometido seremos todos iguales sin distinción de raza color sexo idioma religión y opinión todos veremos las mismas imágenes y escucharemos los mismos sonidos y vestiremos las mismas ropas y comeremos la misma comida y estaremos solos de la misma soledad dentro de casas iguales en barrios iguales de ciudades iguales donde respiraremos la misma basura y seremos conducidos por los mismos automóviles y programados por las mismas computadoras que será maravilloso en un mundo para todo lo que no tenga piernas ni patas ni alas ni raíces en 2001 la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura publicó la declaración universal sobre diversidad cultural un instrumento jurídico de trascendencia global que llevó la diversidad cultural a la categoría de patrimonio común de la humanidad con un imperativo ético indisociable del respeto de la dignidad de la persona la cultura es la sonrisa que brilla en todos lados la cultura quiere formas diversas a través del tiempo y del espacio diversidad que se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y los grupos que componen la humanidad en muchos momentos de la historia se ha identificado diversidad con peligro riesgo persecución la invitación hoy es abrirnos a la riqueza que en realidad nos ofrece la experiencia del encuentro es como un viaje cuando volvemos a nuestro hogar ya no somos los mismos cada 12 de octubre se celebra en el país el día del respeto a la diversidad cultural la fecha se convirtió en la oportunidad para fomentar el respeto por los pueblos originarios y el rechazo a cualquier forma de discriminación la cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias ella espera malherida prohibida o sepultada a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma ay 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 que se va la vida más la cultura se queda aquí en la reflexión que hoy nos convoca es central una intención una voluntad profunda que el respeto hacia la diversidad deje de ser pensado como una concesión las personas crecemos nos desarrollamos mejoramos en la medida en que más lejos llegue nuestro reconocimiento hacia otras formas de vivir y relacionarnos con el mundo que en nuestra escuela se expresen y se desplieguen las diferencias que portamos será condición de posibilidad de nuevos mundos a nuestro alcance será condición de habitar una escuela más rica en experiencias en vínculos y en aprendizajes educarse es cambiar es ser mejores día a día individual y colectivamente y eso solo podemos lograrlo si somos capaces de aceptar las diferencias fuera y dentro de nosotros mismos tenemos derecho a ser diferentes unos de otros y cada persona con su versión del futuro y del pasado seamos mejores que ayer miremos con nuevos ojos a quienes nos rodean busquemos en otros ojos y en otras palabras nuevas posibilidades de ser habitantes del mundo no vamos a encontrar una mejor versión de nosotros si no abrimos las puertas de reconocimiento si no ponemos atentos los sentidos a lo que el otro tiene para ofrecerme y lo que yo tengo para dar lugar a seguir aquí y Gracias.